Por más que me encuentre un tesoro las fuentes del Nilo, oh, quiero bailar un slow with it tonight, tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, oh, quiero bailar un slow with it tonight, tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, oh, quiero bailar un slow with it tonight, my love. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Oh, quiero bailar un slow with it tonight. Oh, quiero bailar un slow with it tonight. Por más que nos pille el estúpido de tu marido, oh, quiero bailar un slow with it tonight, tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, oh, quiero bailar un slow with it tonight, my love. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, oh, quiero bailar un slow with it tonight, sweetheart. Y aunque nunca llegas, ser Harrison Ford como amante, hey, 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 hey. Quiero bailar un slow with it tonight, my love. Quiero bailar un slow with it tonight, my love. Quiero bailar un slow with it tonight. Quiero bailar un slow with it tonight, tonight. Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche, hey, hey. Quiero bailar un slow with it tonight, honey. Y como parece que el corto verano se acaba, ah, quiero bailar un slow with it tonight. Y como parece que el corto verano se acaba, ah, quiero bailar un slow with it tonight. Seamos al fin Salomón y la reina de Saba, ah, 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 ah. Quiero bailar un solo con padre, tu Ana. Quiero bailar un prójato, a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!